Ah, acércate más Ay, ay Pero qué guapo a la virga, cálmese porque lo voy a poner de póster, eh A ver, pero, a ver otra, pero sin camisa Muy buenas chicos, espero se encuentren muy bien Ay, disculpen la intro, muy random y sobre todo muy rápida Bueno chicos, el día de hoy traemos una dinámica un poco extraña Ya que no va relacionado mucho con los videos que he subido actualmente ¿En qué consiste la dinámica chicos? Como pueden ver, yo no he tirado mi icono gratis Porque pues, no me han dado ganas la verdad Muchos de ustedes ya lo abrieron Y pues bueno, unos terminaron decepcionados Otros pues agradecidos Ya que pues no tenían iconos Le salió un Beckenbauer Le salió un Bambasten Un Casillas Que para mí Casillas es muy bueno Hay que hay gente que no le gusta el portero Pues es un portero ofensivo A mí la verdad me gusta mucho Pues bueno, son iconos que pues Pudieron haber regalado mejores Pero, pues bueno, se pasaron de lanzas Se pasaron de lanzas Pero pues bueno, al final de cuentas es un icono gratis Y pues bueno, ¿cuál es la dinámica de hoy chicos? La dinámica de hoy es que voy a tirar mi icono gratis Y el icono que me salga lo vamos a estrenar Así como tal, casi casi haciéndole una mini review Porque obviamente si nos sale un jugador no sé repetido En este caso los que tendré repetidos sería Bambasten Sería este Iniesta Sería Cole Sería Gulli Porque ya tengo el otro Sería Forlan Y yo creo que ya Hasta ahí esos serían repetidos Que ojalá no nos salgan Cualquier otro que nos salga El pinche Beckenbauer Que ese nadie lo quiere Casi nadie lo usa Es muy bueno Pero simplemente para pases Tácticamente siempre se los he dicho Igual manera hasta el Toti Y pues bueno chicos Primero vamos a abrir nuestras dos bolas negras Para ver que sale Es esto para el Cali que puede ser el bicho No es el bicho Es Varela Vámonos con el otro Nos vamos para el resto del mundo Donde no hay contratos Puede ser Haaland Puede ser Haaland No nos haaland Porque Haaland es zurdo Es el Kun Agüero Bueno chicos Ahora sí vamos a abrir el icono gratis Quiero a tres En especial Un número uno sería Casillas No lo voy a tocar Porque ni de pedo Que aparte lo no me sale Número dos podría ser este Beckenbauer Y número tres Yo sé que parece muy raro Pero es muy buen icono Sería Ono El chinito Bueno no es chino Es japonés Perdón O Jiben Un icono pues a la verga Pues muy raro la verdad Porque únicamente ha salido una vez Y es más Ni siquiera me acuerdo que haya salido Los iconos del Manchester City Nomás han salido una vez Así que está muy raro Pero bueno Ya quien sea que salga Ojalá no nos salga Repetido únicamente Ojo que bonito No Es Andy Cole Wey No 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 Por qué raza Por qué me hacen esto Wey Es el gratis Y no lo quiero A la verga Ya cagó el video Wey Ni pedo Nos vemos Chao Pero bueno chicos Como no salió Pues como no Hay que ponernos al jugador Como pueden ver Ya tengo a dos repetidos El pinche hijo de su pinche madre Me salió otra vez Claro obviamente me molesto Pues porque es un icono ya repetido Pero no por eso deja de ser malo Vamos a analizarlo rápidamente Y sobre todo Pues a ver que tal está Como pueden ver Andy Cole es un delantero centro Con media 96 Que llega 99 impulsado Que la verdad para mí Es de los tres mejores As bajo la manga Lo cual está pues Inzaghi Haaland Y Andy Cole Porque pues ¿Qué más quieres? Dos toques Cabecedor cañonero Remata primer toque Espíritu de lucha Pasa el primer toque Sobre todo el centro con rosca Pero pues bueno Muy bueno En actitud ofensiva Se destaca un montón Lo que es control de balón Al pase raso La verdad es que está muy decente Para mí está muy decente Porque ya bueno Es de un 92 para arriba La finalización Sobre todo muy chacal 98 Se nota así o así Este que no tiene mucho efecto Porque tiene 76 Como pueden ver Tienen cañonero Y eso le ayuda A que los tiros con efecto Sean más potentes No que lleven más efecto Pero más potentes Y por lo cual Obviamente haya más probabilidad De que sea gol Se destaca en el cabeceo Pues un 90 Pues no está nada mal La verdad La velocidad También se destaca mucho La velocidad Pues bueno Un delantero Pues ya cualquiera Puede llegar 99 98 97 de velocidad Pero un 93 Está normalón La verdad Tener 90 o menos Ya es lento Entre comillas lento Porque este pinche juego Aunque tengas 99 de velocidad Va a ser bien pinche lento Y ya las demás estadísticas Pues están muy Muy normalonas La potencia de tiro Tiene 87 que no es tanta El salto tiene 94 Que eso sí Mucho ojito Contacto físico un 89 Que también se destaca Más o menos Aguanta más o menos Uno que otro balón Pero por el tema El equilibrio Cuando se lo chingan Pum Lo tiran y se cae Luego lo hago También eso es un tema peculiar Por el tema Les espaldiñas Desde que este güey Tiene 74 en equilibrio Hay veces en las que sí se siente Pero hay veces en las que no se siente Porque te digo Ya sea que conserva muy bien el balón Por el contacto físico Pero te digo Más que nada el equilibrio es Tanto la agilidad Que es para mover al jugador Y al momento de que le meten cuerpo Pues que tanto resiste Que tanto tiene equilibrio Porque si tiene muy poco equilibrio Se va a tirar No va a aguantar nada Y se va a caer La resistencia 90 nada más La agresividad 95 Este cabrón es bien pinche agresivo Y sobre todo el uso de pie malo Y presión de pie malo Que tiene 4 Aquí sí Con zurda Con derecha Con la que sea Con el pinche culo Con la pinche poronga Con lo que sea Regularidad de 6 Bastante normal Y pues bueno Obviamente vamos a probarlo En el segundo tiempo Para ver que tal está Pero vamos a usar la formación De Gallardo Como pueden ver Pero vamos a meter a Andy Cole Como pueden ver Y lo vamos a meter de primer tiempo Chinga sumar el as bajo la manga Así que pues bueno Vamos a darle A ver que tal Pichica gadota Que nos saliera el Andy Cole Repetido Me dan la madre Casi nunca he traído Mucho a Andy Cole En videos Pero pues bueno Supongo que este video Pues sirve para Analizarlo un poquito Verlo que tal Ya que mucha gente no lo usa No se le puede considerar Infravalorado Ya que pues bueno No es como muy popular Pero tampoco tan olvidado No va a conectar Ni pita Mucho ojito Actualizando Un rival de 1145 Vamos a ver a Andy Cole Como nos salió En flecha normal Por el hecho de la regularidad De 6 Eh pues bueno Normalmente debería salir En flecha verdecita Pero que cagada no Voy a juntar a Andy Cole Con Rashor de 102 A ver que tal La plantilla del rival Que se viene con Batistuta Vierga loco Vierga Se viene potente el rival eh Bueno chicos Comenzamos La verdad Yo te puedo decir Que Andy Cole Es muy bueno Pero la neta Te lo recomiendo 100% De as bajo la manga De cambio Ya que el cabrón Si es muy ofensivo Pero pues bueno Tienes mejores delanteros Que te dan mucho mejor Por ejemplo Aquí va Andy Cole Aquí va para Raihard Ojo con Raihard Oh Para el Cole Para el Cole Que buena Cole Para Cole de cabeza Para Cole de cabeza Para Cole de cabeza Para Cole de cabeza Se le iba a echar Pero Le faltó Le faltó algo A ver Ok vamos para acá Con Xavi Xavi organiza Xavi organiza Salía velocidad Que buena Salía velocidad Para Cole Cole de cabeza Puta madre loco Es muy Con Raihard Con Raihard Con Raihard Que buenísima Raihard Como pueden ver Andy Cole Dio el pinche cabezazo Dio el cabezazo Creó la jugada Bueno el que la creó Fue David Pero pues aún así Pues bueno Se generó la jugada Gracias al remate Con cabeza De Andy Cole Ok como pueden ver Pues les digo O sea Si es muy recomendable Andy Cole Por el hecho De que si eres regateador Te va a venir como Pinche anillo al dedo Ay Ay Te va a venir como Pinche anillo al dedo Por el hecho De que tiene dos toques A mi créeme Me ha funcionado mucho Mira ¿Ves? O sea es súper puto Usable Los toques Mira No Mijo Iba a ser un golazo Iba a ser Ah me pasé Pendejo Con la potencia Que pinche coraje A ver Güey En serio Me voy a pinche coraje Mijo Me quiero arrancar Los pinches huevos De los huevos Directo Vamos con Andy Cole Dos toques Dos toques Se desmarca Andy Cole Oye Andy Cole Andy Cole Otra vez Andy Cole Para Andy Cole Andy Cole Andy Cole De primera No otra vez Se la taparon Para Rashor Eh güey Todos están disparando Menos el pobre Andy Cole O sea Está demostrando Está demostrando mucho Esa que te digo Esa es bajo la manga Debería de usarlo No debería de usarlo Aunque tenga As bajo la manga No significa que a huevo Lo tienes que usar en segundo tiempo Lo puedo usar Cuando se te hinche el pinche huevo Puta madre Ese busquets Pinche busquets Cara de mi riata A ver Oye a la verga Agarranse al mané Agarranse al mané Al mané No me lo chingaron Mi niño Me lo chingaron Ok tenemos que pasarse a la chavi Para crear una buena jugadiña Una buena jugadina Todos se me fueron para arriba Hola verga Sacó el portero Está sacando el portero Sacó el portero Sacó el portero Sacó el portero Sacó el portero Que pedo What the fuck O sea puede ser un error Puede ser un error Por el hecho que ahí ves Que tú estás presionando Y te da mucho el rollo Y le picas para abajo Para Andy Cole A Andy Cole Puta madre A Andy Cole Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué pedo Me sacó del juego Güey yo estaba jugando Bien tranquilo Me sacó del juego No es mi celular No es mi celular No es problema Mi celular ¿Y sabes qué pedo? ¿Y sabes qué es lo peor? Que me lo va a dar por perdió a mí Ay no mames ¿Qué es esto? Pinches nubleros evolucionan ¿Quién sabe? Obviamente es muy raro Que haya sido un hacker Lo que sea Pero sí Pudo haber sido un problema La aplicación Simplemente que se salió Pinche Konami de mierda Arregla tuplic No No La verga nos va a ganar Un chingo de puntos Esto A esto se le llama Injusticia Esto es injusticia Y exige una revancha Mucho chiquito Actualizando un rival De 1062 Contra Lucifer Vamos a ver a Andy Cole A ver qué tal Está en flecha verdecita Ya muy normal Vamos a combinarlo Con Rashford de 102 A ver qué tal Que también está Forlan Combinarlo con Forlan También es muy bueno La plantilla del rival Que también tiene Andy Cole Va a ser un Andy Cole Con un Andy Cole Te va a poner sabroso Te va a poner sabroso Esta madre Oh my god Esto va a ser épico Papus Güey Güey ¿Qué pido? Ja, ja, ja Mamis No, mames Si se fijan Se quitó el contador De arriba a la derecha Y ya no puedo jugar el partido Mira ahora me lo están No, mames Güey Ay, qué p... Si me sigo preguntando A la verga ¿Qué pido con los desarrolladores De Konami? ¿Quiénes son? ¿Quién putas madres son? Agarraron unos pinche changos Recién salidos del Konalev En programación Y así mero los contrataron Ni siquiera jugué, güey Güey Ya no puedo Bueno, me lo dio por ganado Lo bueno Pero fuera de eso Oye, da igual si es por ganado o perdido ¿Sabes? Quiero ganar Digo, quiero jugar, güey Bueno chicos, como pueden ver Estoy con otra ropa Porque significa que es otro día ¿Qué chingados pasó? Se van a preguntar Pues todos los videos que jugué anteriormente Los que vieron Si se grabaron Todo muy perfecto Ah, no Pero justamente El que grabé Jugué muy chingón Se demostró alcohol Bien pitudo y menudo Pues no Ese no se grabó Únicamente se grabó mi cara Y el audio Simplemente pues el gameplay Pues no Pero pues bueno chicos Vamos a darle otro partido Pues para ver que tal Ok chicos Pues ya tenemos rival Actualizando Un rival de 888 Güey ¿Sabes que es lo peor? Que soy octofóbico, perro Como pueden ver No salieron en flecha buena Neymar no salieron en flecha amarilla Pero Ahí lo voy a dejar Voy a meter al Tiago Nomás para que le arme el perrillo La plantilla del rival Que se viene con un Fernando Torres Del Atlético Muy bueno Para mí el mejor Fernando Torres Y pues bueno Una pinche dupla brutal Cabrón ¿Qué te puedo decir? Tiene el pinche Van Dyke 94 Qué raza mamona güey Que sepa el Van Dyke Pero fíjate O sea para tener 888 de valoración Tiene muy buena plantilla La neta Ok comienza muy sabroso el rival Ay tengo el Cole con el número 2 Güey que puto asco a la verga A ver Bueno quién sabe Puede que el rival sepa jugar Sea otra cuenta nueva Pues bueno Puede ser Mete a Cole de primer tiempo Porque les digo O sea Cole me gusta mucho Pero la neta Si lo recomiendo De vas bajo la manga Digo esto porque Si no tienes otro delantero Pero si te soy sincero Cole Pues bueno Yo sé que hay muchos mejores delanteros Que puedes meter mejor En el primer tiempo Me está chingando Pero me está chingando Ay a la verga Me está chingando güey Métale cuerpo a esa agresividad Ay pinche Cole güey Era pasarla papi Se te dormió el puto gallo Te irá Dos Dos changos Dos changos Se fendía What the fuck güey Qué bueno mi Tiago Qué bueno mi niño A ver Vámonos para acá con el Neymar ¿Dónde está el Cole? El Cole está bien abierto Mijo viste Qué buena Qué buena ¿Dónde está Cole? ¿Dónde está Cole? ¿Dónde está Cole? ¿Dónde está Cole? Ay Neymar No mames Esa aceleración güey Está jugando mucho mejor el rival La verdad Bueno en tema de pase Y todo ese pedo Pues sí Hace bien Hace bien No me va a hacer el gol de saque Me va a hacer el gol de saque Mi niño Me va a hacer el gol de Agárrensele Agárrenle la verga Quítensela What the fuck Con el sombrero A ver Bueno chicos Va 1 a 0 La verdad Tengo un poquito más de posición Pero siento que el rival Ha tenido un poco más de oportunidades En zonas de ataque De peligro De igual manera Siempre les digo No hay que confiarse Con esa clase de rivales En especial porque Wey literal Tengo las manos bien heladas Pues yo sé Yo sé que eso no es excusa Pero Pero si se siente Vamos a poner a Messi de MP Lo vamos a combinar con Insagi Como la vez pasada De hecho en el video completo Que no se grabó Lo combiné con Insagi Pinche dupla cabrona cabrón Que sacamos nosotros Aplicamos el gol de saque No 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 lo burlamos Es más No lo burlamos Y aventamos un pelotazo Ok para Insagi Insagi para Cole No Está bien fuera de juego Wey casco Ah fue falta Fue lo fue a la verga Fue falta Ok Wey achate esta jugadera Nos aventamos una salida a velocidad Salida a velocidad Salida a velocidad La centramos Para Cole de cabezana Que Cole Que mal hora la verga Y tiene cabeceo El puto Tiene cabeceo Y sobre todo También tiene saltos El cabeceador Debería de haberla cabeceado bien Pero bueno Talos el pinche cuello El cuello no la Ay tiago Hijo de tu perra Madre se regate Regate No te vamos a echar las bolas Cabrón Ya la se la va a pasar A Fernando Torres Fernando Torres Corrió Corrió Tiene una pinche aceleración Bien demoníaca El cabrón Ay 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 El error del pase El error del pase Literal le quedo el pinche balón Al mojón ese Ok se desmarca el call Pero está en fuera de juego Ah no no está en fuera de juego Se la paso Uy 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 Su pinche defensa Güey te lo juro Hola verga La defensa Ese güey No mames Para ese pinche Nah ya no la van a alcanzar Lo cuida Voy a echar a tirar No Que pedo Ok se la quitamos Ok para Insagi Insagi y Messi Para Puta madre Es que defiende muy bien Inconscientemente Que buena Messi Que buenísima Messi Es diferente Cole Pero bueno Imagínate güey Que aquí en el pinche Y en el pinche PS Le pudiera agregar emojis Decirle un pinche jiji ja Al rival Vamos para acá Con el Insagi Insagi Que hoy Esa penchita Esa penchita Pero el Cole Se desmarca de pelotazo El Cole Se desmarca Que buena Cole Le ganas al pinche Insagi Ay a la verga La chica Uy que buena Cole Que buena Que buena Cole No Cole Culero La falló Y solísimo Loco Pinche caluche Tiro Que pendejo Bueno chicos El partido quedó 2 a 0 La verdad Dejó tanto que deseada Porque pues bueno Ciertos aspectos Pero de igual manera Tenemos a casi Cole De MVP Bueno fue uno de los mejores Del partido Junto con Neymar Que se llevó el MVP Y afuera de eso Como les digo O sea es muy buen delantero Simplemente que obviamente Yo lo recomiendo De haz bajo la manga Si o si Lo suben otro punto Que rico Mucho ojitos chicos Actualizando Un rival de 1006 Se llama Diego Y también se llama Diego El equipo Diego FC Vamos a ver la plantilla Cole me salió Un flecha azul Lo cual ahí lo voy a dejar Definitivamente La plantilla El rival Que viejo Ay me deja tanto que desear Ese zico No me gusta ese zico De extremo O de SD Por la banda Bueno chicos Mucho ojo Ahora si Cole Tiene que demostrar Porque les digo En el partido Que grabé Y mostró culera Me chingó Mi niño Me chingó La pinche grabación Lo quedamos para acá Con Canté Canté para Messi Canté para Messi Canté para Messi Cole me lo deja solo Cole acelera Acelerale papi Acelerale papi Que se vea Pégale Cole Pégale Cole Pásasela Cole Pásasela Cole Cole Efecto Cole Que buenísima Otra vez de Cole 2 a 0 en 8 minutos Así que mucho cuidado Y como les digo chicos Pues bueno Pues poco a poco Vamos aprendiendo Tanto a defender O bueno A tener más cuidado Con la doble presión Porque principalmente Es lo que chingera Cole la asistencia Cole la asistencia Cole la asistencia Otra vez Que buenísima Bien Eso está muy raro El rival Si está haciendo La segunda presión Tiene 1.600 De calidad Digo de calidad De valoración Por lo cual Me sorprende mucho Que saque a la segunda presión Normalmente Era autoguinero ¿No? ¿Creen que de aquí la haga? Yo creo que sí Yo creo que sí La vez No Me choqué Más Y esa buena Me choqué Me puso un atarral defensivo Como el pinche Juan Me la saca Puta madre Puta madre Malini A defender A mi telecuerpo Qué bueno que tengo Juan Bisaca Porque Juan Bisaca Es Qué bueno Juan Bisaca Qué bueno Con su regate Dos toques Es por eso Que me encanta este cabrón Ay No mames Piche A vital Agresivo Perro Pinche Con un loco Ríste Perro Métale cuerpo A la verga Esa agresividad Güey Qué pido Qué pido Güey Ya qué poco El rival No es para fallecer Pero pues hay que ponerse truchas Güey Imagínate que el rival Ahorita me remonte Los tres gulis A la verga No mames Esos pases Mijo Esos pases El rival Pues no está haciendo nada Capaz me va a hacer el pinche auto win Capaz Uy güey Su perra va No se está moviendo Güey No se está moviendo No se está moviendo Me está dando miedo Quién sabe güey Capaz ya lo abandonó O bueno Lo va a abandonar O tal vez no quiere jugar Tal vez se lo prestó a su primo Bueno chicos Va medio tiempo Va 3 a 0 La verdad el rival Está un poquito Pues en tema raro En la defensa Que pues bueno Nos pasa a todos Y sobre todo Vamos a meter a Insagi Para ver qué tal combina Un as bajo la manga Con otro As bajo la manga Que va cool Va cool Te la armas tú solo Te la armas tú solo Se la armaba El solo Se lo chingaron Uy güey Su perra me agarró Me agarró Se lo agarró Se lo que bueno El cacanaro Puta madre Ya lo estaba haciendo Buena güey Ay Me agarré pelotado Su perra Me agarré pelotado Qué buen pelotado Su la neta En esas contras Es cuando más cuidado Debes de tener Porque como tu defensa Está muy arriba Por el hecho Que tú estabas muy de ataque Verga al momento Te dije Te dije Sí o no No hay que confiarse Porque el tema Del contraataque Es muy potente Cabrón El tema del contraataque La gente es muy pinche potente Qué pedido la verga No salen los pases A la virga La virga La virga La virga La virga Muchos serios Vamos por acá Para Andy Cole Andy Cole se desmarca Andy Cole se desmarca Andy Cole se desmarca Andy Cole de zurda Qué buenísima Ok Hay que ir avanzándole Porque les digo Delicioso Tiene a jala Pero lo puso extremo derecho Lo cual No lo recomiendo mucho O sea Sí es veloz La verdad Sí es veloz Te lo recomiendo Por ese lado Pero No mames En tema agilidad Yo puedo llegar a costar Pero de segunda punta Si lo puedo usar Vamos con Cole Insagi se la pasa Insagi se la pasa Cole La virga Qué buena Si se fijan Insagi se la pasó Lo cual Pues fue una buena dupla También recordarles Por el hecho De que el rival Pues saca mucho La defensa La segunda presión Normalmente Que mira Yo también la hago O sea Todos lo hacemos Pero pues hay veces Va el rollo Y puta madre Dos oques de Cole Qué buenísima de Cole Qué buenísima de Cole No Cole Métale cuerpo papi No te Qué buena de Cole Qué buena agresividad Qué buena agresividad Vierga Qué pinche Que lo está demostrando Cabrón loco Pues muy buena we También te digo Más que nada Por el rival O sea Yo no tengo la culpa Pues de que Pues el rival Tal vez esté en carencia Pase primera Para Insagi Qué buenísima Ok mira Tenemos siete goles Ya no me preocupo Tanto por el lado Pues no es que sea golea Pues simplemente Pues bueno No hay que presumir En ese lado Simplemente que pues bueno El rival está jugando Un poquito mal Así que como estamos En el evento Los cinco goles Tal vez al rival Le falta uno que otro gol Y pues bueno Hay que hacerle el favor Sobre todo Puta madre Pinche Neuer Pendejo Y te digo Más que nada Pues como estamos En el evento Los goles Pues bueno Al rival También le sirven Los goles Y sobre todo Como estamos en el evento Los cinco goles Pues nos tenemos que meter Cinco a la verga Lo cual Si vamos a poder ¿Cómo que el partido Está terminando? Pendejo Pues si te estaba ayudando Ay mijo No mames ¿Ves? No Pinche Bato mierda Güey Pinche Ay güey Esco de su perra Madre Güey No ¿Te acuerdas En un principio Que les dije Que les dije Que el rival Tenía mil seis de valoración Y que ya debía conocer Los aspectos básicos Del pez Ya debería jugar Entre comillas bien Y te dije Lo más probable Es de que tenga Es de valoración Porque es autoguiner Efectivamente Salió así Pero Pendejo Pinchato mierda Güey Te estoy ayudando Que metas los cinco goles Tranquilones No se humillan Papi No se humillan Jugaste mal Pues ni pedo A veces yo también juego mal Estaba haciendo el paro Los cinco goles Y me autoguinea Perro Qué culero Pero bueno Está bien Así es el juego Algunos bajan A mil cuatrocientos Noventa y ocho Pinche juego culera Pinche juego culero En el partido pasado Gané un punto Y en este me bajaron Me bajaron Veinticinco Lo cual Duele en el pinche fundillo No wey loco Ya lo tenía hecho loco Bueno pues por esa parte Ahí tenemos al rival Se llama Diego Ahí pueden conseguir los datos Por si gustan ir a reportarlos Que claro Yo ahorita vengo Me iré a hacer mi debido reporte Pero bueno chicos Hasta aquí la review Hasta aquí la review De Andy Cole Ay wey Pinches partidos locos Digo te lo juro Pinches partidos Para cagarse de risa Porque la neta O sea yo me la paso bien Haciendo esos partidos Tanto que el tema Pues ya no molesta O sea ya no me molesta tanto Antes pues si te llegaba A molestar el hecho De que pues bueno Mucho autowinero Mucha rata Pero pues bueno Ya es normal Encontrarse a esta clase De rivales En los match day Y sobre todo en el juego Te puedo decir de Andy Cole Que obviamente es de los mejores As bajo la manga Siempre te lo digo O sea y que te puedo decir Las estadísticas están brutales Este cabrón es para ofensiva Para si sigue Lo bueno es que tiene Muy buenas estadísticas Con antemano pasables También en la de pase Tiene 87 Tiene pasa primer toque Tiene finalización 98 La agresividad Tiene cuerpo Tiene velocidad Y la 4 de pierna mala Que me marqué como dos goles Con zurda Y sobre todo Tiene dos toques Y el regateador Que te ayuda muchísimo Tiene cañonero Tiro Ah no tiene tiro Larga distancia Pero recuerden Que me estuve chacaleando O sea tiros potentes Y aún así eran gol Claro pues el tiro Larga distancia Que estuviera bien Que lo tuviera Te ayuda obviamente Para los tiros largos Y que sean mejores Y más precisos Obviamente yo lo recomiendo De As bajo la manga De segundo tiempo Yo a veces tengo aquí A Ryshore O tengo a Rummenige Y tengo a Andy Cole Y tengo a Insagi Para ver quién me sale mejores Y combinarlos Pero bueno chicos Hasta aquí la review Aquí dejadme en los comentarios Que les parece Este Iconic Moment De Andy Cole Y sobre todo O sea que les parece En general Este As bajo la manga He visto que no está Infravalorada Porque la verdad Si mucha gente la usa Pero peculiarmente Hay mucha gente Que prefiere más a Insagi Que a Cole Y que pues bueno Obviamente me gustaría Leer sus opiniones Aquí abajo Del por qué está razón De quién prefieren Y por qué Obviamente fue una review A mi icono gratis Que me salió Me salió repetido Yo quería que me saliera otro Pero ni modo Pero bueno chicos Yo me despido Con este pack opening De la leyenda regalada Pues bueno ya Quien me salga Pues ya las tengo todas Ya me sirve cualquiera No mames fijo Ya lo tengo como 6 veces Cabrón Bueno chicos Se cuidan Los quiero mucho Chao